Rápidamente, la segunda parte del reportaje de Álamo Pérez Luna y su confrontación con Carlos Cacho. ¿Cómo se ganó la vida en Holanda, Francia, Italia y España? Trabajando como relacionista público en discotecas de latinos. ¿Por qué nunca te hemos conocido, entre comillas, oficialmente a un móvil? Me muero de miedo porque yo sé que inmediatamente, sí, lo van a hacer puré, lo van a parar, sacar. Levantar, escurriñar su vida, van a averiguarse su pasado, que era en otra vida y en sus anteriores vidas. Entonces, seguramente van a tratar de buscar su lado menos elegante y eso es por culpa mío. Hasta que volvió a Lima, a sus francachelas, a esos libertinajes Miraflores Style, a sus incontrolables deseos de encontrar algo que aún seguía buscando. Y una madrugada cruzó una luz que lo llevó a la cárcel. Rómulo fue el primero que me recibió. En prisión, algunos internos contratan personajes que también están presos, pero que trabajan para ellos en rutinas diarias. Se les llama limpieceros. Un día el limpiecero de Cacho le trajo una noticia. Llega este muchacho que trabajaba para mí y me dice, el limpiecero del señor Rómulo me está diciendo que hoy día es cumpleaños de don Rómulo. Entonces, el almuerzo es a la una y media. Por favor, que no le falles que son siete personas. Es que no fue un almorcito, pues. Cuando de pronto yo comienzo a ver que está llegando, pues, este jamón de jabalí, venado asado, comida del famoso restaurante, este, el Blue Moon, que es comida de casa, de casa con zeta. Tú veías los manjares y eran de verdad cinco o seis platillos fantásticos. Pidió la palabra y habló y dijo para que esta reunión. Se repita. Se recuerda. Y se repita todos en libertad, todos afuera y se repitió. Estuvo algunos meses en prisión y allí hizo una rutina. Se acostumbró a su encierro y hubo tiempo para todo. Que si tuvo sexo en la cárcel, me dices, sí, esa es una pregunta que siempre se hacen y la verdad que yo voy a decirlo, sí. Llegó la libertad, aunque su proceso por ese accidente continúa a nivel judicial. Volvió a la televisión e hizo un programa de corta vida en el que se notaba que recién se estaba reacomodando. Cometió algunas imprudencias. Publicó imágenes de un cantante desnudo que volvieron a poner su nombre bajo la hoguera mediática. Y además habló de mí en un caso por lo menos discutible. Desde entonces yo tenía un tema pendiente con él y con el público. Había que encontrarnos frente a frente para saber qué lo llevó a poner al aire mis conversaciones privadas con ciertas señoritas. No soporto que te hayas agarrado a Jessica Tapia cuando eras gordo y ahora que estés flaco, estés solo. No soporto algo esencial, tu tono de voz. No soporto que sabiendo todititita la vida secreta de Magali, arrugues y no la publiques. ¡No! Pero entre sonrisas y cierta caballerosidad entre ambos, todavía había un tema pendiente. Las llamadas que él publicó en su programa, había que discutirlas en serio. La denuncia viene por parte de una modelo y la modelo me dice eso, que la llamabas, tú eras un frecuente amigo nocturno de la que recibía llamadas tuyas. Hasta que llegó un momento en que deseó grabarte. Y así nace la historia. Esta persona nos cuenta que había otra persona también en la misma situación, que es Paula. Paula Ávila. La entrevisté en esta mañana. Terminando la entrevista, acompañándola a la puerta del canal, le dije, te puedo llamar un día para ir a tomar algo. Pero por supuesto, llámame. Y salió con esa información. Ya. Creo que a tomar, no a tomarte el pelo, a engañarte. Siempre no va a faltar una que otra que se quiera pasar de pendeja y que te siembre, ¿no? Y te cague. Yo agradezco esta conversación civilizada, pero también te voy a decir una cosa, o sea, sea quien sea, o sea quien hubiese sido el protagonista de esa historia, era definitivamente una pepa periodística y eso lo sabes tú mejor que yo. Yo creo que el tema acá se desdibuja cuando nosotros no tenemos tu parte. ¿Por qué nunca buscaste que alguien contrastara la historia conmigo? Sí. Seguramente eso fue el gran vacío. Seguramente hay que reconocer también que eso fue el gran vacío. Pero pregunto por qué. A nadie se le ocurrió. Es cierto, cae la noche en el malecón de Barranco y al Carlos Cacho de verdad, no al que aparece en cámaras, lo dejo ir. Sube a su auto rumbo a casa, a su mundo, a sumergirse en medio de la noche y perderse entre las penumbras de sus recuerdos, los fuegos artificiales de sus días felices y los flashes de su vida de hoy. La de un profesional de la belleza que a los 42 años la tiene más clara que nunca. Pero que en el fondo de su mirada se nota que todavía tiene que enfrentar a muchos monstruos que lleva por dentro. Esa es su vida. La vida que él no escogió. La vida que le tocó vivir. Dos tibus en un bar, se toman las manos. Prueten un rabato y bailan un tango. ¡No! Hemos terminado, pero yo tengo que recomendarles que mañana en ATV Noticias al Día no se pierdan un informe especial sobre las fiestas arcoiris. ¿De qué se trata? ¿Ha escuchado hablar de sus hijos sobre fiestas arcoiris? Sexo, drogas, alcohol... Más detalles. Mañana en ATV Noticias al Día. Nos vamos hasta el próximo domingo 10 en Punta de la Noche aquí en Día de Gracias. Gracias por su compañía. Buenas noches.